Unos 104 migrantes, entre ellos 40 niños, fueron rescatados este viernes en el Mediterráneo en costas libias por el barco Ocean Viking, cuando la barca de goma en la que viajaban se encontraba a la deriva. Las organizaciones SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras que gestionan el buque Ocean Viking informaron a través de sus cuentas de Twitter sobre el rescate de los migrantes y se mantienen a la espera de que les sea asignado un puerto seguro para desembarcar. La tripulación de Ocean Viking rescató el bote a 50 millas náuticas de la costa de Libia. Entre los sobrevivientes hay 10 mujeres con 2 bebés y 40 menores. El Ocean Viking tenía unas horas de haber regresado a sus labores de búsqueda y rescate de migrantes en el Mediterráneo, luego de que el miércoles logró desembarcar en un puerto italiano a 176 personas que habían salvado en dos operaciones distintas en las costas libias.